Soy dueño de mi tiempo y hago lo que quiero. Me caí a 130 kilómetros por hora. Porque cuando tú haces la carretera austral en 10, 12 días, es imposible que digas conocí la carretera austral. Yo lo que caminé ahora entre el Patagonia y Tantauco fueron más de 200 kilómetros. Hasta me salieron los pumas en el parque Patagonia. Yo sueño con que me dé un infarto en la bicicleta o en la moto y me caiga muerto. La invitación para este domingo, 23 horas. Cara a cara, la conversación. Aquí, en VTR Vive Canal.